Bueno, así de eso, estamos aquí con Rengar, estoy hablando suavecito porque ahora ya sí que son casi las 3 de la mañana, así que nada, tenemos una Camille, Camille, Camilla, no, no se me da horrible tío, Camille, una Camille, es una puta Camilla tío, estoy hasta los cojones, le voy a llamar Camilla todo el rato, tenemos una Camilla, tenemos un Yasuo, un Rengar, una Riven y una Jinx, vamos a jugar al Rengar AP, así que... no os preocupéis, tampoco pasa nada, seguramente es que no tenemos daño mágico en ningún lado, así que dije, coño, pues lo llevamos AP, que es lo que podría pasar, y nada, tiene una Katarina, un Thresh, otra Camilla, una Vayne y un Sack, para que os preguntéis por qué no estoy subiendo Camillas, que me gasté todo el Payne en cambiarme el nombre y no, no me importa, la verdad, no tengo ninguna opinión del personaje, aparte de que tiene muchos escudos y fullade, meto un huevo, pero bueno, es normal que la veamos de soporte, sabiendo que, bueno, se está testeando y tal, pero bueno, vamos a jugar Rengar y lo vamos a jugar AP. No llevo la maestría del arbusto y la verdad es que me arrepiento porque soy un poco tonto, pero sí, tendría que haberme la puesto, la maestría de que... de que cuando entras en un arbusto metes daño porcentual, pero mira, un error lo tiene cualquiera, pero bueno, es lo que hay, un lucky. Y nada, la idea de este Rengar es hacerme sable pistola con pist... con... con... sable pistola con el... ¡Ah! ¿Cómo se llama este otro objeto? No me acuerdo el nombre porque siempre se me olvida porque soy un poco tonto. ¡Ah, joder! Con el protocintulón y así tener mucho la ulti y matar gente y reírme de ellos. Esa es la idea. Pero bueno, voy a vaquear porque quiero la... Quiero el talismán, quiero aguantar la jungla bien, porque llevo runas de AD, pero la... bueno, runas de AD entre muchas, muchas comillas, y las maestrías las llevo bastante cuestionables, así que... para ser un Rengar, así que... bueno, ya veremos. Yasuo... contra Katarina, pues la verdad es que la Katarina tiene las de ganar, si el Yasuo lo hace... regular, por lo menos creo yo, el early, el Yasuo tiene, por lo menos a melee, todas las de ganar. Pero luego cuando la Katarina hace nivel 6, va a venir con la ulti y va a ser como muy rip, joder, venga, una lástima. De verdad que se nota mucho el escudo del personaje ese, tío. Se nota muchísimo. Está sin summoners, así que voy a ir a la que pueda, tío. Y bueno, la idea viene siendo, por lo menos, subir al 4, digo, al 6, lo más rápido posible. Y cuando ya eres 6, pues, hacer lo que hace Rengar. Coger, meterle la ulti a gente y matarla. Lo podría jugar a crítico, porque creo que, digo, a crítico, a normal, a como se jugaría Rengar de normal, porque creo que en el canal, desde el rework, el servidor de normal, no lo he vuelto a subir. Pero es más que nada porque no me gusta, no me gusta en comparación al antiguo. Yo esa sensación de meter autoataques, era lo mío, era lo que me llenaba con Rengar, pero es que ahora, yendo a cómo va todo... Pero bueno, una de las cosas buenas que tiene el nuevo Rengar, que eso no te lo voy a... mira, toma maestría, no te lo voy a discutir para nada, es que le han metido uno de los buffos que yo dije que seguramente le meterían incluso sin el rework, que es el buffo del salto del rango, porque me parecería una tontería que te recompensa de... te iría en el puto salto. De puta madre, a algunos les parecería excesivamente grande, alto el salto. A mí me parece, sinceramente, me parece el tamaño correcto y el tamaño que tendría el salto, el tamaño del salto que tendría que Rengar siempre. Pero bueno, como siempre, gustos colores, ¿sabes? Así que na... A robar jungla, tío. De verdad, Rengar junglea muy bien, porque como los bichos están en área y tal, y tienes la cupón daño por... digo, no porcentual, perdón. Daño en área. Te la gozas. Punto, ya está, te la gozas. Me han visto, vamos, 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 vamos. Entropa, 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 da el enterro... Eh, 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 cuidado. La mecánica del flash, loco. Ya sabéis lo de barbos, esto es súper fácil, vamos, que es... Lo bueno de este rework que le hicieron a Rengar, lo bueno, es que... Eh, es igual, me refiero a que no requieres mucha... Si sabes jugar el Rengar antiguo, sabes jugar el nuevo, no tiene ninguna novedad, no tiene nada especial, ni algo de skill extra, no, 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 no. Tú sabes jugar el Rengar antiguo, perfectamente puedes cogerte el nuevo en una ranked la primera vez, y jugarlo sin problemas. Se buildea incluso lo mismo, de verdad, lo digo completamente en serio. Así que... Si queréis, pues podéis hacerlo sin problemas, de verdad. Por algo, no te resisten los puntos de maestría por algo. Pero bueno. Madre mía, ¿quién se ha muerto la Riven? Bueno, va a ser o dos, no va tan mal, podría ser peor. El problema es que no sé cómo funciona muy bien el campeón nuevo, y como no conozco muy bien cómo funciona el campeón nuevo, es como... Oh, ya me entendéis, sabes. Que puede ser o algo muy bueno, o... Digo, ok. O algo a lo que le pueda contestar, o algo a lo que esté muy jodido. Voy a ir, pero... Pues qué mal. Bueno, la idea era, claro, venir y entrarle, intentar entrar lo que pueda, y poder cargar, pero bueno, no pasa nada. Tiene... La ulti de Rengar tiene bastante cooldown igualmente, así que... Por lo menos en el early usarla justo. El trabajo que hace en el late la ulti de Rengar es mejor que la ulti antigua, en ese sentido, porque tú antiguamente usabas la ulti de Rengar para... Para... Tú la tirabas y te escabullías, y yo tiraba la ulti aquí, y me iba para adentro a buscar a alguien, y solo tenía 30 segundos. Pero ahora que le buffaron... Bueno, que le buffaron. Que le dieron más tiempo, pues... Está bien. Lo vamos a llevar a AP, pese a que estamos haciendo... Lo vamos a llevar a AP, porque quiero llevarlo a AP. Ya ves, tengo 60 de AP, 48, sigue escalando con lo mismo. Y sigue metiendo muy bien. Ahora, por lo menos, estos cambios... Este error que le hicieron a Rengar... De la versión AP, yo lo veo un buffo. Vale que el W tenga un cooldown un poquito mayor, pero no importa. Yo lo veo como un buffo. Digan lo que digan. Un buffo importante, porque además... Eh... Coño. Bueno, el caso es que spameas. Lo spameas lo W, porque entras con lo W, lo lo da cola, eh. Sigues otra vez, lo W otra vez, etc. Toda la mierda. Spam de Qs. El rollo de siempre. Es lo mismo, pero por lo menos desde mi punto de vista, más tocho. Pero bueno, también incluso el protocinturón ahora mismo es un objeto bastante bueno. Incluso podéis buldearos al Rengar AP con guerrero y luego ir a por el protocinturón y ir con objetos de AP. Pues no está para nada mal. Por lo menos yo no lo veo nada mal. Así que bueno. Podría ir a por un protocinturón, pero no, no, no. Tengo que acordarme de ir a por el... A por el... A por Sable Pistola o si no pierdo, pierdo demasiado. Es muy buen objeto este ahora mismo, el Sable Pistola. Contra, digo, contra todo, digo. Con la mayoría de campeones le viene muy bien. Aún apenas meto, eh. Pero bueno, ya sabéis, el típico Rengar AP, coño. En el Early no haces nada. En el Late Part es cráneos. Y aparte... Ahora lo W baja de cooldown. Que antes no, antes no bajaba de cooldown lo W. Antes tú trabajabas W con Rengar y se te quedaba en... 12 segundos, creo. Así que... Pona loco. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Vale. Me ha sorprendido porque me ha... Me ha dado un empujón. Y no sabía con qué te daba un empujón. De verdad, no conozco para nada el personaje. Pero bueno, ya tenemos revolver. Ya tenemos espada larga. Así que podemos saltar un poco. Mira, ya tengo cuatro stacks del collar siguiente hueso. Porque no voy a D. Porque si fuera D, madre mía. Ahora le saltaría directamente al carry y me lo guanchoteo. Pero no... Quiero que lo veáis AP. Que mete muy bien. Está muy risas. Está muy risas en el Late. Ahora mismo no es una puta mierda. Pero luego ya cuando le coja el tío y le parte el cráneo de dos hostias. A quien sea. Tenerías poco del Rengarabe. Digo... Sí, sí. Del Rengarabe que no estoy llevando a D. Gol. Por cierto... Me estoy subiendo la Q. ¿Por qué? Pues porque pese a que el W sea la habilidad principal de daño a la larga. También como el antiguo Rengarabe. Limpia mejor tu Q en el early. Así que... Paso muchísimo de darme la... La mierda esta. ¿Qué tienen abajo? Vale. Joder. Es que no... ¿Sabéis por qué no bajé directamente? Porque pensé que de verdad les iba a ir bien. Pues qué pena. Porque me lo cargaba. Un Loki. La idea era saltarle a la cara y matarlo. Pero mira. No se ha podido tío. Ah, qué mal. Tiene flash y todo. Voy yendo. Tengo la R. Claro, sí. Nivel 2. Pero... Pero sé que el cráneo de lo puedo cortar bastante fácil. Así que... Oh, qué bien. Se está suicidando. Hija de puta. Lo he hecho... Ha sido el movimiento más inteligente que podría ser. Y es verdad. Lo he hecho bien. Me refiero a que... Si iba hacia atrás... Me la cargaba. Una lástima, tío. La camilla... Camilla, tío. Joder. Es que... Da igual. El personaje nuevo contrario. Está montando nuestros en el top, tío. Y no sé si irá a gankearlo o no. No sé si es preocupante. No sé si tendría que preocuparme porque está roto. No sé si... Tendría que decir... Ah, pues me la suda. GL. Ya irá otro. No sé, tío. Qué pena el cooldown, tío. La verdad es que... Eso sí. Tiene un cooldown súper gordo. La R. Pero merece la pena. Porque si la... Porque es que es una habilidad que tú le das a la R. Y matas un tío. Así que no me extraña para nada que... Que tenga un cooldown tan grande. Voy bajando. A ver. Va, 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 va. Cuidado. 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 Cuidado con este tío. Uy. Que más se lo... Mal la prank. La prank. Buen cular, tío. No, pero ha sido culpa mía. No me esperaba para nada el sac. Va a saber de dónde entra. Habrá venido de lejos. Me habrá visto de antes y habrá dicho... Me voy a esperar. Bien hecho por su parte. Lo he hecho bien. Oh, un golpe. Se ha quedado un golpe. No, vete, 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 vete. Rip. El sac... Ha un puto golpe el sac. Qué puta mierda es lo que hay en lo que. Se ha muerto el Yasuo en el top. Me he muerto yo, tío. ¿Sero cuatro? Que va la... La Riven, tío. Madre mía. Empezamos bien, ¿sabes? Pero de verdad, qué mal que... No estaba el sac y... Y esa vela era GG. Era puto GG. Bueno, no GG como tal. Pero sí que podríamos haber pillado el dragón de montaña y montar todo el puto lío. Creo que estáis liando, locos. Estoy con cuidado porque el equipo está súper detrás. Madre mía. Mátalo. Vale, bien, 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 bien. Es que estaba el equipo súper detrás. Y yo me estaba preocupando porque... Porque tenía toda la pinta de que me iba a morir. Pero bueno, está bien. Me falta poco para el sable de pistola, tío. Abajo y pelea. Rip. Ya, es la Riven. Que no quiero tu farmeo, tío. Que te lo quedas tú. Que seguro que la Riven pensaba... Ah, coño, me voy a quitar todo el farmeo. Madre mía. No puedo estar en todas las líneas, tío. Y mira que lo intento. Madre de Dios. 4-0-2 sin lane. Y ahora 7-2. Bueno. Es lo que hay, un Lucky, tío. Lucky life. Va a salir mi red en 10 segundos. Y ni de coña voy a dejar que se lo lleve la... La... Digo la talilla, pero es camilla. Pero eso no se queda. Da igual. El personaje no es hostias. Porque como se lo quede... Tenemos un puto lío de dos pares de narices. Y no, no quiero que se lo quede. Vale, nada. Me estaba preocupando de lo obvio. Por Dios, de verdad que quiero tener ya los objetos. Porque... Vamos a spamear la Q todo el rato hasta que empiece a tener objetos. Porque, joder. A ver, no mete mal la W, pero mete solo 200. Mientras que meter dos Qs, mete más. Mete, creo que... 400, así. Bueno, el caso es que... Progresamos lo que más daño tiene de momento. No, no puedo ir. Madre mía, tío. Solo los 5 abajo. Mejor no jugármela. Estaba por tirarle flash. Y meterle una E. Pero a la mínima que salga mal, lo más probable es que se giren. Y me muera. No veía a la Riven. La Riven estaba demasiado lejos. Hostia. Que la W de Rengarro la quitas ese, hostias. Uff. Pero... Pero que ha hecho este a ti, eh. Se le dio la puta, oye. Por de puta madre, no me voy a quejar, ¿sabes? Lol. No puedo ir, eh. ¿Cuánto cooldown tiene los W13, tío? No puedo ir todo el rato. Madre mía, tío. ¿Cuánto cooldown tiene? Digo, cooldown. No puedo hacer una idea malísima. Por nada, tío. Pueden quejar, seguramente se quejan de mí. Porque pensarán que no he hecho nada. Pero no puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más. Madre mía, tío. Por lo menos ahora tengo sable, pistola y tengo las botas. Porque obviamente hay que pillarse las botas cuando... Digo, me refiero... Necesito reducción de enfriamiento con este campeón. Sí o sí. Qué mal, porque me van a pillar todos los buffos. Me van a pillar el... Bueno, me va a pillar el... Se van a pillar el blue. Y van a pillar el dragón. Que, por cierto, nadie ha pillado dragón. Porque no había posibilidades. Han habido un par de peleas bastante raras, la verdad. No creo que me haga proto-cinturón. He visto gente que se hace a ambos. Pero para depender de la situación se ponen uno u otro. Pero me parece una puta chorrada. Así que... Vamos a hacer... Puedes builderte mil cosas, la verdad. Muy correcto, ¿eh? ¿Habéis visto? Vale. No puedo hacer más. A ver, he saltado. He metido la ulti. He metido el hit. He saltado el pequeño crítico. Como tengo el... He metido un buen daño. Y... Y todo el rollo. No, no puedo. No puedo. Que está el 3 detrás. A ver, el 3 me va a coger con el 3. Y no me hace nada. Pero coge la catarina que está detrás del 3. Me parte el cráneo y... 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 Ripe en vida, ¿sabes? Legendario, tío. Hola. Bueno, por lo menos yo voy a tirar la torre. Anda. ¿Cuántos cooldown tiene? Bueno, 10 segundos. Hay que bajarlo. Hay que bajarlo, hay que bajarlo, hay que bajarlo. Para que sean 7 necesito el 40. Tengo que hacerme el 40% de reducción de enfriamiento. Sí o sí, tío. Tenía una build aquí. Ah, no la puse. La programé. Digo, lo puse mal. Pero tenía por aquí el... El este del 40% de reducción de enfriamiento. Digo, el 45, perdón. Porque llevo también las runas. Ese 5% que parece una chorrada. Pero se nota un montón. Pero leñes. No, voy a seguir empujando. A ver hasta dónde llego. No voy a llegar muy lejos. Puff, doble, ¿sabes? Me cargo esta torre y qué? Hasta dónde llegan. Bueno, si es torre por torre, tampoco es para tanto. ¿Cuántos son? ¿Cuatro o tres? Son cinco, ¿eh? Son cinco y están baqueando tres. No sé qué... Yo hasta aquí me quedo. Le voy a pegar un poco y me pilo de aquí. Está muerto. Muertísimo. Un lucky. Voy a entrar por detrás. A ver si me puede llevar alguien. Madre mía. Ha pingueado. Digo, ha puesto el... Oh, qué mal lo he hecho. Hostia. ¿Por dónde? Jinx. W. Una E. Pues me voy a quedar la kill. ¿Qué te crees tú? ¿Qué te la voy a dar? Que yo vengo aquí a hacer los carros, loco. Vamos, 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 vamos. Hay tres tíos. Hay tres tíos. Y el jungla está muerto. Y el Yasuo... Y el Yasuo... Abajo. ¿Qué coño haces Yasuo de mierda, tío? Madre mía. ¿Tiene que pillar un balón gratis? Un balón gratis con nosotros en completa ventaja. Si puedes irte abajo a pillar el... A ver, antes diríais... Ah, pero defiende, ya. Pero es que antes pille dos torres. Y era una situación en la que estaba claro que había que ser split. Porque yo no podía... No podíamos defender eso. Y menos con un Rengar que apenas tiene rango, ¿sabes? Madre de Dios. ¿Estoy muerto? Es que fantástico. No he dado idea de mierda. Pero mira, si el Yasuo... No, no, no. ¿Qué tiene? No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué buena. Sí, 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 sí. Tiene que cagarme en el Yasuo. Pero si el Yasuo tira por lo menos dos torres... Digo, la torre... Si la paran... No, no la paran. Bueno, tira... Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Se acabó el Rageo. Está bien. Pero bueno, eso no le quita que sea un Subnormal. Es que de aquí, ¿qué me hago, tío? Es que, bueno... Este objeto de aquí me lo haré seguro. Es que de la mierda. Sí, así mismo. Luego de aquí puedo ir incluso a por el... A por el Liceo. El Liceo está bien. Más bien, me lo hago. Sí, me haré el Liceo primero antes que el... Que el... Me hice otras mierdas. Porque cuando entre con la ulti voy a entrar con la... Con la ulti. El Liceo también escala con un poco de ADE por lo cual el Sable Pistola viene de lujo. Pero bueno, eh... Yo creo que ya va siendo hora de spammear lo W. Porque ya empieza a ser un daño... Un daño... Curioso. Puff, big plays. Dos, uno. Rengarapé, locos. Madre mía. Me parto los cojones. No, que surrender, tío. Ha venido la ulti y la ulti de aquí me ha traspasado la pared. Y me ha ido por aquí. Y ha venido la talilla y ha fallado la Q. Y ha sido como de puta madre. De puta madre. Un Loki y no me esperaba el daño. Sé que... Sabía que el Saki iba a P. Pero no esperaba que me tira tal daño con la ulti, ¿sabes? LOL. Mete un huevo el personaje, eso sí. Te vas a morir. Estás done. Muy done. Donísima. Que tiene. Este tío corre más. Sí. Uf. Ya sube el salvador, loco. Me voy a coger los blues. No hay ningún personaje en mi equipo que... Que vaya a usar realmente el blue. Así que... Me lo voy a quedar. Ah, la mala costumbre de usar la Q, tío. Mira, la Q son 300. La Q mejorada son 700. Y lo W... Son 400. Me cago en la puta. Me recontra. Da igual. Ah, puto Sack, tío. ¿Cuánto mete el Sack? Mira. Joder. Es que no conozco los daños de esa KP. Me ha metido muchísimo. Me ha metido mucho, mucho, mucho más de lo que pensé. Pensé que no lo metí en una puta mierda. Y por subestimarlo, fui y salté como un loco. Y... Ah, no tiré Sable Pistola, tío. Pues pensé que salté, metí Smythe. Pensé que había metido Smythe, Sable Pistola, W, W e intentar matar, tío. Y en vez de eso, no tiré nada. Qué mal. La Katarina ahora es un asco, tío. Me salta muchísimo. Una Q. Le ha metido el Sack, la W, a la Jinx mientras estaba en el Sonyax. Es que me ha destrozado. Es que esto va así. Yo destrozo y me destrozan. Porque madre mía, los putos asesinos de mierda. Lol. Ah, quien huanchotea al otro primero gana. 794, Sable Pistola y el Loto. Me cago en Dios. Tengo la costumbre de que salto y meto la Q y tengo que meter la W. Ah, tío. Es porque soy un puto imbécil de mierda. Porque si no vengo, meto mis cosas y ya está. Ah. Madre mía. Pidemos el dragón, andan que sea un dragón de mierda, ¿sabes? Es el doceano que a nadie le interesa. 3-7 que va la talilla, ¿eh? 8-6 que voy yo y 1-10 que va la Riven. No voy muy bien. Podría ir mejor. La falta de costumbre de usar lo W. Que lo W es en nadie y tengo que saltar como un idiota, tío. Madre mía. No. Oop. Yo aquí tiro la R, pero, pero ya. Ah. Uff. 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 Que asco que tiene. La puta de mierda, loco. Joder, la talilla. Yo me he cargado dos, tíos. No puedo hacer más. Me cargue al... Me cargue a los dos. Me he muerto. Ya está. ¿Y cómo, coño? La Riven ha perdido contra el Sakape. Oye, tío. ¿Qué tiene el Yasuo? Bueno, no tiene malos objetos, ¿eh? Puede que se lo cargue. Una E, otra E. Oh. No, da igual. Yo si el Yasuo y ya está. Porque va a venir, va a meter una E aquí y de aquí va a llegar hasta aquí. Es como, pues ya está. Estás perdiendo tu tiempo. No merece la pena. Señor. Tengo 35 de C de Red. ¿Podría rellenar el cap e ir a por el 40? O... ¿Pudiera hacerme una gorra y meter 40 veces más lo que meto? Y seguramente vaya a ser la gorra y pase el 40% reduciendo el enfriamiento. O sea, tampoco es nada grave. Me refiero a que... Mira la talilla. Digo la talilla. Tío, que se la suda. Qué asco. Se la ha sudado completamente. Es que te ha sudado, tío. Es que no entiendo. He metido dos... Le he parado del todo y a la tía ni se ha movido. Ha dicho que está muy lejos y ya está. Pero sí que llegaba. Que la tía tiene movilidad con la... Que puedes traspasar paredes con el spell de la... De la E. Es un lucky. Digo, me he fiado. Y yo la he cagado. Porque ya sabía desde hace tiempo que no iba a venir. Y no sé. La he cagado. Lo he hecho yo mal. Es lo que tiene jugar tan... Tan en la noche. Que te vuelves imbécil. Rip. Flash. Triple Q. La Jinx está en medio. Pero bueno, no puede ser nada mucho tampoco. Así que en este caso... En este caso sí queda igual. Ah, tío. Estamos jugando como la mierda. Como la mierda. Horrible. Todos. Todos, ¿eh? Todos. Madre mía. ¿Dónde está el rabadón anda? A ver si ganamos. Rengar, puede ser al menos AD. Por lo menos tendremos una oportunidad. Bueno. Tú estás jugando muy de puta madre. Como vayamos AD. Estamos perdidos igualmente. Que llega... Se bultean armadura. Y ya estamos done. Yo creo que sí. Si me bultearía... Si me bulteara AD. Si ahora vengo y cambio y me hago AD. Sea peor. Tío, qué asco. Por. A ver, ha sido ward en mi caso. Pero como se va a morir el Yasuo... Le llamo... ¡Uy! Lol. Se va a morir la Riven. La Riven está perdiendo... Uno contra uno. Contra el tres. El tres le puede... El uno contra uno. A la Riven. Con dos cojones. Hombre. Yo me tiré como un idiota. Pero mira. Me podía llevar a la... A la Ben la maté. Le tiré el protocinturón y todas las mierdas. Y me la cargué. Pero la Vayne... Está tan por detrás en esta partida... Que el tres le puede uno contra uno. Madre mía. Diez segundos revivo. Está bien. A ver. Esta cosa es viable. Pero es que... Tenía una... Como la mierda. Vamos. Quizá. Quizá... Quizá... Me estoy voldeando mal. Y tendría que voldearme más... Pero es que no creo. Porque... Tengo el sable pistola. La W. La perdición de Lichia. Y tiro el sable pistola. Con la Lichia ya son 500 de daño. Una W. Ya son... Es que son 1300 y pico. Más un par de Qs. Es que... Al carry te lo cargas. Porque son más de 1000 y pico de daño. No sé. No lo veo tan mal. Pero... No me ha salido mal. No me ha salido muy bien esta partida. Pero de verdad que digo que puede... Dar una sorpresa. Interesante y tal. ¿Se ve la marca desde aquí? No. Entonces... Hay que empillar, eh. Me queda la mitad de la ulti, eh. Tiene que haber a alguien por aquí. No sé, ya sabía. Quería pillar a la Riven. Pero la Riven... Digo, a la Riven. A la Vayne. Pero la Vayne estaba arriba donde Yasuo, en la parte del top. Y es como... Pues nada. Un looke. Llega a estar por debajo y se muere. La pillada es prevenida y rip. No puedo hacer más. No he hecho nada, eh. Ese teamfight. Oh, no puedo hacer más. No voy a hacer nada, eh. Cuádruple de la Vayne, lol. Espérate que me la voy a cargar por bailar. Por bailar, pava. Fuck your mom. ¿Pero qué me estás comentando? Sí, media ola que te estaba persiguiendo, pavo. Sí, mucho pinguear. ¿Y ahora yo qué hago? No, deja que, tío. Yo no tengo ninguna oportunidad. Igualmente lo iban a hacer tarde o temprano. Es que se pone a bailar tal cual y es como... Pero es que me da igual perder el inhibidor. Es que te voy a matar. Madre mía. El rague. Tengo el W aún, eh. Tengo la R otra vez. Que tiene 45 de SDR. Cuidado. 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 Vale, 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 vale. Cuidado. Que a la mínima... Bueno, no tengo miedo de pasarme por aquí. Me refiero a que... Para que me vean, eh... Tengo que estar súper cerca. Así que... Voy a vaquear, anda. Ya tengo la gorra. No está mal. Podría ser... ¿Con cuánto AP tendré con la gorra? ¿Unos 600? ¿700? 700 tendré aproximados. ¿Cuánto tengo? 554. Está muy bien. Eres un poco tonta. Porque, a ver, voy a AP. Pero es que tengo un chotear igual. Es que no entiendo. De verdad, que esto está bien. Que la gente no me cree. Que es como... Eres un puto troll de mierda. Que no soy un puto troll. Que esto está... Que está bien, tío. Estos pensaban que voy a por ellos. Pero me da igual. Quiero la torre. Total, tampoco tengo nada mejor que hacer ahora mismo. Mi cooldown. Ya lo he dicho antes. Mi R no tiene cooldown prácticamente. Así que... Se me olvida smitear también, tío. Comete unos fallos. Que madre mía, tío. Es lo que tiene jugar a una ola en la que tendrías que estar o durmiendo o drogado. En mi caso, ambas. Like si te drogas. Pero solo si te drogas de verdad. No posers. ¿Vale? Vale. Si eres un poser, puto poser. Ahora le das like. Y te entra el febi en la casa. Y es como... Madre mía, no le quería dar like de la mentira. Y es como... Y te mueres. Porque si, así la policía es mala, te mata. Por drogas, ¿sabes? En 2016, LOL. Madre mía. Voy a vender esto, anda. ¿Por qué lo vendo? Porque tengo ya para el... Objeto este. Bueno, me he quedado sin el smite. Pero por lo menos tengo un poco más de AP. Así que... Esto me ha dado un buen burst igualmente. Es un poco lo mismo. Pero mejor. Mátala. Ahí está. El principal problema real es el... Es la Vayne. Porque como la dejemos muy por detrás. La tía viene y... Oh, tenía las dos W. No pude usarla. Pero mira la Riven, eh. Venga, 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 venga. Madre mía. Oh, Dios. Por dios, tírala. Venga. Venga. Cuidado. Cuidado. Y llegó el player. Bueno. Ha sido una buena partida. Se ha intentado. Eh... Bueno. No ha sido una... ¿Cómo decirlo? El burst de Rengar. Creo que... Había unas en las que sí que demostré. Que puedes one-shotear a un carry. Pero... ¿Cómo decirlo? Eh... Soy un poco subnormal. Así que... No pude... Aprovecharlo del todo. Yo que sé. Eh... No ha sido el mejor espectáculo. Podría haber sido mucho mejor. He sido top solo, eso sí. Y... Segundo daño de mi equipo. Bueno, no está mal. Me gustaría ver... Daño mágico infligido. ¿Ves? He sido top daño mágico de mi equipo. Y eso lo he metido. Eso lo he metido bastante... Uh... Digo que no está mal el daño mágico que he metido. He metido más que el sac. Y el sac iba a full AP. Así que nada. Lo vamos a dejar aquí. Es lo que hay. Eh... Joder. 5... Digo... Eso es un 5. Eso es un 8. Da igual. Da igual. 5-11 y... 5-11 y... Digo... Y... 5-12 y 1-13. Pues mira, entre todo... Pues mira, no se puede. Eh... Nos vemos.